¿Qué pasó señoras y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra en el día de hoy Para hablar un poco de lo que fue ayer el State of Play Tengo que decir que el State of Play a mí, en lo personal, me gustó bastante Bastante, o sea, rápido, conciso, videojuegos, videojuegos y videojuegos Y además, con lanzamientos importantes Sí, hoy nos vamos a asemplar en Resident Evil 3 Remake Y lo que para mí fue la troleada del siglo por parte de Capcom Que nos la pegó con queso a todos Nadie se esperaba esto, pero nadie, ¿eh? Nadie Lo que hablaremos ahora en el vídeo Pero bueno, pero bueno, pero bueno Quiero empezar los vídeos, quiero coger la costumbre, ¿no? De empezar con una pregunta para ustedes, amigos suscriptores Ustedes, espectadores recurrentes Y va en relación a Capcom y a sus remakes A todos nos gustaría un Dino Crisis, ¿vale? No me respondan eso, quiero ir con Resident Evil ¿Ustedes creen que Capcom debería de seguir sacando remakes de Resident Evil? Sí, un Dino Crisis, nos gustaría a todos Pero de Resident Evil, o sea Después de Resident Evil 3 Irnos con Resident Evil 4 Bueno, yo me pongo a pensar en Code Verónica ¿Vale? Y recuerdo la versión de Dreamcast, ¿vale? Que es una versión con unos escenarios que no eran pre-rendenizados Sino que eran en tres dimensiones Estaban bastante chulos Y me acuerdo de ese videojuego, esa versión Y digo, coño, pues me gustaría algo así Pero con los gráficos de hoy en día, ¿no? Estaría espectacular, ¿no? Un Code Verónica Porque Code Verónica, para el que no lo haya jugado Es un gran Resident Evil Mucha gente ni lo ha jugado Porque no está dentro de la saga numerada Y sin embargo estamos con un auténtico pepino ¿Vale? Estamos hablando de un juego Que para mí está mejor que el Resident Evil 4 El Code Verónica Pero bueno Esa es la cuestión ¿Debería Capcom seguir sacando remakes de su Resident Evil? Porque ya vamos por el 3 Luego vendría el 4 Si el 5 salió hace dos días No sé si ustedes me quieren entender lo que digo Deberían seguir o ya centrarse Pues en nuevas historias de Resident Evil, ¿no? Resident Evil 8 y demás Y ya que han empezado, reiniciado lo que es este universo, ¿no? Con el mundo zombie y demás Ya centrarse, ¿no? En Resident Evil clásicos, ¿verdad? Bueno, esa es mi divagación Y ahora vamos con el video ¿Qué pasó, señores? Pues sí, señoras y señores Como dijo Jack el Destripador Vamos por partes Vamos a empezar con lo que fue el Actuency He visto gente que está bastante decepcionada, ¿no? Con lo que fue, pues, este Top Play Sí, duró unos 20 minutos Y la verdad es que estuvo bastante bien O sea, a mí, personalmente Cosas que me han gustado desde este Top Play Me ha gustado que de nuevo Vuelvan a tener muy presente A la realidad virtual Porque mucha gente Tiene este dispositivo Que sí Que no ha sido unas ventas espectaculares La de PlayStation VR Pero hay mucha gente que sí tiene este dispositivo Y yo me alegro Profundamente De que Sony, pues, no los deje abandonados Y que siga, pues, sacando Trabajando, pues, en este Periférico En este caro periférico De Sony, ¿vale? Y me alegro mucho Me alegro mucho por eso Luego, me ha encantado también el Dreams ¿Vale? El Dreams Lo que se ha mostrado Ya tenemos fecha de lanzamiento 14 de febrero de 2020 Para el Día de los Enamorados Sería un buen regalo, nena Ya lo sabe El Dreams PS4, ¿no? Este pedazo de videojuego De media molécula De media molécula De media molécula Y los creadores Del LittleBigPlanet ¿Vale? Tienen muy buena pinta Me han gustado Las imágenes Que han mostrado Aunque son muy poquitos Van a hablar de esto En los Game Awards ¿De acuerdo? El Ghost of Tsushima Me han gustado mucho Esas imágenes Aunque fueron poquitas ¿Por qué? Porque las vi muy realistas O sea, esto sí lo mueve Una PS4 Y sinceramente Viendo esto Pues esto quiere decir Que seguramente Este bastante Más próximo De lo que muchos pensábamos Este Ghost of Tsushima Ojalá que esté Muy pronto Y muy cercano A este lanzamiento Aunque bueno Vamos a ver ¿Qué sale? ¿Qué saldrá primero? ¿El The Last of Us 2? ¿Eh? ¿O saldrá primero El Ghost of Tsushima? También en los comentarios Ustedes ahí Denle a la imaginación Y bueno También Pues la verdad es que Está bien este DLC Que ampliará también La experiencia De King Tom Hearts ¿No? Que va a costar Unos 30 napos Y bueno Tendrá desafíos 13 jefes finales Luego habrá también Otra versión más cara Que te viene con Tema de un concierto Ellos no saca Y demás Todo esto saldrá en enero El 23 de enero Luego también Hemos visto El Predator Señoras y señores El Predator Hunting Grounds Que llegará El 24 de abril Y esto pues también Está bastante cercano Y me ha gustado bastante A mí estos shooters Asimétricos Cuando juegas con amigos Y demás Pues son Están muy bien Hay que decirlo De este modo Está muy bien Y en fin Mola Mola Y luego esto ¿No? El Paper Beats Para VR Y demás cositas Me ha gustado mucho Pero sin duda alguna El pepino Ha sido el Resident Evil 3 Remake Señoras y señores Y ahora vamos a hablar Sobre esto Sobre la troleada Impresionante Que nos ha volado A todos Capcom No sé si ustedes recuerdan Cuando se hablaba De hace poquito ¿No? Este año Pues hace poco Hace unos meses Apenas Pues hablaba ¿No? De este proyecto Resistance Y demás Oh vaya decepción Va a ser una mierda Multijugador Oh esto no es lo que esperábamos Todos queríamos Un Resident Evil 3 Remake Y bueno La verdad que fue un Yasco ¿Verdad? Tremendo Pues ¡Falsa! De Yasco nada Project Resistance Señoras y señores Es el multijugador Señoras y señores De Resident Evil 3 Remake Oye entonces ¿Esto qué quiere decir? Pues que Joder Vamos a tener un pedazo de juego De 10 Y es que Joder Imagínense ¿No? Que todo esto Lo que hemos visto ¿No? En el trailer Es que se ve espectacular Se ve espectacular Y Muy parecido A lo que vimos En Resident Evil 2 Remake Pues a esto Ustedes le añaden Un multijugador En condiciones ¿No? Asimétrico 4 contra 1 Joder Y que viene incluido En el juego La verdad es que Está muy bien Muy bien O sea Una troleada En toda regla Por parte De Capcom Y ahora digo yo Así Así es como Se hacen las cosas Capcom Capcom sabe hacer Muy bien su trabajo Y cuando quiere Lo hace Bueno Ya está esto Disponible Para su reserva Llegará El 3 de abril Del año 2020 Así que 2020 Ya De entrada Señoras y señores Va a ser un pedazo De año Va a ser un pedazo De año Muy bien Capcom La verdad es que si Es lo que todos Esperábamos Y nos la han colado Con esto del Project Resistance Y demás Un multijugador Tío Asimétrico Dentro de un juego Con su historia O sea Va a ser un juego Lleno de contenido Va a ser un juego Y si pega bien Lo que es el multi Esto va a dar Para horas infinitas Para horas infinitas Estoy muy Muy contento Magia Pero sin duda No me quiero olvidar De uno de mis estudios Favoritos Que también anunciaban juegos Señoras y señores Como no puede ser De otra manera Hablo de Platinum Games El otro día En Discord Hablando con Con uno de mis Suscriptores más queridos Le pregunté Les dije yo Regalo una PS4 Si alguien Me dice Un juego malo De Platinum Games Me citó A las Tortugas Ninja Y digo Para mi no son malos Los videojuegos De las Tortugas Ninja O sea No se A ustedes en los comentarios También Algún juego malo De Platinum Games Vale Que sea malo Pero de verdad Objetivamente hablando Malo No que no te guste Sino que sea malo Videojuego malo Realmente Platinum Games Hace muy bien Su trabajo Porque todo lo que sea Platinum Games Señoras y señores Para mi Tiene un sello de calidad Garantizado Y ya si lo unimos Con Square Enix Pues bueno Tiene muy buena pinta Lo que enseñaron ayer En Efitos Play Estamos hablando De Babylon's Fall Pedazo de videojuego Y de verdad De verdad Se nota Viendo nada más Un poquito de gameplay Se nota que estamos hablando De un videojuego Con el 6 de Platinum Games Así que Yo sinceramente Si tengo que dar una nota De este 2 Play Yo le doy un 8 Para arriba O sea me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Lo que han enseñado Vale Y teniendo en cuenta A las alturas de año Que estamos Y a las alturas Sobre todo de generación Que estamos Así que Todavía A día de hoy Merece Y mucho la pena Comprarse una PS4 El año 2020 Para los poseedores De una Playstation 4 Promete ser Espectacular De acuerdo Y bueno Para los poseedores De una Playstation 4 Y para los videojuegos En general Que aquí Esto no es un canal Exclusivo de Playstation 4 Ustedes bien sabrán Seguramente Nintendo Tendrá Muchísimos lanzamientos Ya lo haremos De los lanzamientos Que vienen para Nintendo Y también Por parte de Xbox Todavía quedan cositas Por sacar De acuerdo Pero De verdad The Last of Us Parte 2 Joder Ahora pues Hablan de este Babylon's Fall Que va a salir Para PS4 Y para PC Para los que Le gustaron El Kingdom Hearts Pues el DLC Este Que vale 30 Anapasos Yo sinceramente Yo Yo esperaré El Kingdom Hearts Todavía no lo he jugado Pero creo que Esperaré a una edición Goti O algo de esto Que te venga Con todo el contenido Descargable Incluido No sé Tiene muy buena pinta Y luego recién Evil 3 Rimmel Señor Que de verdad De verdad Espectacular Espectacular Bueno Como siempre En los comentarios Señores Lo que les ha parecido A ustedes Que les ha parecido El Efectos Play A mi me ha gustado Personalmente Bueno Recordarles Que tendremos Streaming De los Game Awards De acuerdo En principio Estaremos con Alumnos Errantes Como invitados Aquí en el canal También seguramente Lo darán En su canal de Twitch Estaremos En simultáneo ¿No? Pues para que nos sigan A los dos Y demás Va a ser Durillo Porque estamos Hablando de unas horas Bastante Es bastante tarde Aquí en España Y seguramente Pues estaré En modo ASMR Si Oh Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Eso que han anunciado Porque es muy tarde Y no puedo Despectar a la gente Pero ahí estaremos Como buen Youtuber Ahí pues Dando el 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 evento Joder Que no me sale la palabra Dando el evento Vale Y ya pues que Lo que siempre les digo Que la vida es Meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Desde el canal Del patio Videojuegos Y movidas Recuerda que aquí Tienes un vídeo Muy interesante Y que aquí Te debes suscribir Vídeo interesante Suscríbete Vídeo interesante Suscríbete Hasta luego Tienes un vídeo New Tienes un vídeo Tienes un vídeo Ve dejar